La Secretaría de Gobernación, Sego, anunció que será este 15 de enero cuando se instale de manera formal la comisión Ayotzinapa en donde se analizarán todas las hipótesis del caso y de lo que se hizo o se dejó de hacer por parte de la Procuraduría General de la República en el sexenio pasado. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, indicó que se están afinando los detalles con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y con las organizaciones que los acompañan. Te puede interesar, asesinan a ex policía implicado en muerte de normalistas de Ayotzinapa en 2011 Encinas Rodríguez abundó que con ello estaremos en los términos que estableció el decreto y quisiera que nos permitieran acabar los detalles para que empecemos de la mejor manera posible. Vamos a revisar todas las investigaciones que se han desarrollado y por supuesto vamos a revisar a fondo la investigación de la PGR y en particular las líneas de investigación que no se llevaron a cabo o que quedaron inconclusas, expresó. Justicia detienen en CDMX a exdiputado de Veracruz acusado de secuestro. El funcionario detalló que se va a atender la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual se aceptó por parte del gobierno anterior. Acotó que se van a retomar las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, así como de la investigación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Y, vamos a empezar también, lo digo con toda claridad, con todo aquello que no se hizo o lo que se dejó de hacer, vamos a revisar absolutamente todas las líneas de investigación y a desarrollar nuevas. Los padres de los 43 habrán de definir a los propios representantes pero estarán gente de las organizaciones que los han acompañado, remarcó. Al ser cuestionado sobre si se analizará o desechará el tema del basurero, Encinas aseveró que se tendrán que revisar. Son temas que vamos a atender y por supuesto es mi responsabilidad que todas las líneas de investigación se revisen. Sociedad. Segov ofrece disculpa pública a Lidia Cacho Política Segov detecta y congela cuentas vinculadas al robo de gasolinas. ¡Suscríbete al canal!